hola hola cómo están todos yo nuevamente por aquí les estoy grabando nuevamente el vídeo porque ese día además de que hablé de muchas cosas sobre todo de membresía fueron 45 minutos donde estuve rápido 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 entonces este revisando el vídeo para no perder tanto tiempo vamos directamente al grano lo primero que tienen que hacer cuando vayan a hacer un chip va es medirlo yo aquí tengo este que está bien feíto y bien viejito y que no es el tradicional de nuestro país pero no importa porque cuál es la idea que ustedes mida en este caso fíjense él no tiene como tal borde no es como una caja de repente si yo voy a medir el teléfono el teléfono tiene un borde pero en el caso del chip va no es por delante y por detrás y en la mitad nosotros lo unimos entonces si yo mido en este caso este dorito por delante mide 14 centímetros y por detrás también mide 14 centímetros pero se supone que estas partes es lo que lo que sobra de esta hoja porque lo vamos a hacer en una hoja tamaño carta en pulgada sería 8.5 por 11 hinches y en centímetros sería 21 por 28 correcto entonces de alto no me importa porque voy a utilizar la hoja completa pero de ancho sí entonces comencemos ya sabiendo esto yo una de las cosas que yo siempre le recomiendo es que vean que el tamaño de la hoja me vengo aquí a mi panel de diseño tamaño de la diapositiva cuando la abro yo siempre le digo personalizar utilizo la a 4 que fíjense que está en milímetros pero si lo llevamos a centímetros es 21 bueno él dice 29 como 7 porque es una 4 no pero recuerden que cuando nosotros imprimimos en nuestra gestión tradicional ella imprime con un borde blanco entonces realmente no importa y lo voy a tener en una posición horizontal una vez que yo hago esto y porque lo repito tanto porque por lo general no le paran al lienzo el tamaño del lienzo entonces cuando van a imprimir a exportar carla lo llevé a algún lugar para imprimir y resulta que lo imprimí en no sé en panorámica que sería oficio pero es que ese no es el tamaño revisaste el tamaño del lienzo no no lo revisé entonces siempre el powerpoint por lo general no te abre en tamaño caro siempre te abre es en panorámica entonces es importante que lo vea me vengo a insertar no me voy a venir al inicio y me vengo al módulo de dibujo en el módulo de dibujo voy a encontrar las figuras geométricas que pasan a las figuras geométricas la vamos a utilizar para todo todo aquel que quiera diseñar tiene que trabajar con figuras geométricas y con las matemáticas aunque no nos gusta en este caso yo voy a elegir el cuadrado voy a hacer un cuadrado de arriba hacia abajo y al darle clic al botón derecho del mago se me va a abrir esta ventanita donde yo le voy a decir tamaño y posición y entonces yo aquí le digo que de alto 19,5 como él me está diciendo no me importa pero de ancho es 14 centímetros recuerden siempre quitarle el borde que ahorita no nos importa pero para diseños futuros si cuando vayamos a hacer cajitas y ese tipo de cosas es importante que nunca se les olvide eso yo duplico como duplico selecciono la figura control c control v de venezuela fíjense que en lo que yo recorto lo pongo más angosto él me dice que tiene 6 centímetros yo lo voy a poner de 7 duplico esto lo voy a colocar en otro color porque porque estas van a ser las partes traseras del chitva es decir esto que estoy colocando el color melón va a ser lo que vamos a tener aquí como hacer un chitva tengo que hacerlo igual tal cual realmente yo lo hago mi estilo yo siempre le coloco como que mi huella obviamente aquí tenemos un código de barra tenemos la información nutricional que podemos cambiar o podemos como decimos aquí en mi país fusilar tal cual la encontramos hacerlo tal cual ellos tienen como una publicidad un código qr de quién es estos dibujitos aquí abajo pero en particular yo no le coloco nada de eso y ustedes dirán carly porque estás dividiendo esto es importante saber que eso es otra cosa un error garrafal que cometemos cuando estamos comenzando es que comenzamos a diseñar entonces muchas veces me mandan los diseños y el personaje principal o el más importante queda de este lado o el secundario por decirlo así y colocamos la letra y la letra da la vuelta por aquí eso no se debe hacer esto es igual que una valla publicitaria el logo de dorito está centrado tú no es el logo de dorito esquiñado incluso la imagen que en este caso es el snap fíjense que está en el medio se está bien equilibrado yo hago unas barritas adicionales fíjense que la estoy midiendo le voy a quitar el contorno yo siempre las hago amarillas y la coloco en el medio fíjense que cuando yo voy a buscar el medio del azul y el medio del melocotón o del color beige punto lo que la llamar el powerpoint me saca la regla como para que yo me vaya guiando como el centro entonces eso es importante yo esta plantilla yo no la borro porque ya tienes como quien dice la plantilla del chip va yo trabajo en la segunda y recuerden siempre guardar el editable en este caso yo me voy a llevar bueno la primera no lo voy a quitar voy a quitar el melocotón porque ya no me interesa este lo voy a agarrar como el fondo del chip va yo me vengo a formato de forma y allí me van a aparecer los colores para la forma y los colores para el relleno de texto en este caso vamos a cambiarle el relleno al texto este es el que yo voy a elegir carla porque dejas esas líneas amarillas porque esa es como quien dice esto aquí no va texto aquí no necesitas colocar cosas importantes es como mi guía para saber que voy a colocar entonces yo le digo aquí en mi panel voy a elegir la pestaña insertar elijo el módulo de imágenes que es donde yo voy a traer todas esas imágenes que ya tengo previamente guardadas yo me voy a traer los elementos que me guste que quiera fíjense que todo me lo estoy trayendo en buena resolución y con fondo transparente es decir imágenes png podemos limpiar en powerpoint si podemos limpiar este pero dependiendo de la figura en este caso si son figuras planas esto es una figura plana son dos colores verde y blanco pero me refiero de repente no sé una mini trabajada más elaborada o en imagen pues obviamente puede que no nos quede igual eso siempre pasa yo voy a elegir el fondo yo a mi chitvá siempre les coloco un borde aquí en la punta le quito el contorno porque si le dejan el contorno cuando vayan a imprimir pam 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 volteo cada ratito porque como los niños están en el colegio tengo que estar pendiente del chat son las 10 y 26 de la mañana esto es opcional si es opcional ya para buscar un chitvá si es que no se lo han comido todos que tengo aquí aquí tengo un chitvá fíjense yo no la hago tan gruesa esta la pueden colocar escarchada con un fondo pueden que no le coloquen nada sino simplemente azul y aquí es donde yo le paso la maquinita para que quede incluso le pueden pasar la tijerita para que queden los piquitos como el propio chitvá no y comienzo a posicionar yo siempre les digo para las que están comenzando tienen dos maneras de subir la imagen vuelvo hacia atrás fíjense que la imagen está detrás de las barras que yo acabo de colocar tenemos dos maneras de traernos esa imagen hacia adelante uno es dándole seleccionarla dándole al botón del ratón derecho dándole al botón derecho del ratón y traerla al frente esa es la primera la otra más fácil yo siempre les digo utilicen el teclado eso es clave fundamental para diseñar rápido a lo mejor al principio les cuesta pero después que se acostumbren eso es nadar en el agua como pez en el agua entonces la otra es seleccionar la imagen control x control v de venezuela y fíjense que me lo traigo hacia adelante la otra que puedo hacer es selecciono la imagen vengo a formato de imagen y aquí en organizar hay algo que se llama panel de selección cuando yo le doy clic fíjense que automáticamente él tiene seleccionado la imagen 23 yo le puedo cambiar el nombre vamos a ponerle aquí llama esto es un ejemplo llama 1 vamos a suponer en el caso que vaya a poner varios personajes si yo le doy al botón del ojito la desaparece no la puedo visualizar entonces como es la llama y yo la quiero de primera yo simplemente lo que hago es subirla y al subirla ya problema solucionado esas son las formas por eso les digo que pueden una opción la pueden hacer de diferentes formas en este caso la opción de traernos a nuestra ovejita y que ovejita es una llama no se porque le sigo diciendo oveja me voy a traer la nieve voy a poner a mi consentidita aquí que esta demasiado chula demasiado bella y estos arbolitos lo que van a hacer es decorar yo los voy a bajar de tamaño porque realmente yo los quiero como colocar en la nieve los voy a poner al revés así y voy posicionando Carla la primera vez me quedo el diseño horrible estoy hablando en base a los mensajes que ustedes mismos me mandan no Carla lo hice y no me quedo bonito me quedo horrible diseñar a veces no es tan fácil porque hay muchas técnicas que utilizar como por ejemplo de la que no estoy hablando aquí la paleta de colores ese es el primer problema como hago con la paleta de colores la paleta de colores sale de los mismos que estamos utilizando de los mismos accesorios o personajes principales que estamos utilizando el segundo vamos a decir problema que tenemos es como hacer una composición ok ya tengo 500 accesorios tengo 10 personajes y ahora como hago una composición bonita limpia minimalista equilibrada ¿por qué? porque a veces queremos poner 800 personajes todos son protagonistas principales queremos poner todos los accesorios y yo siempre les digo no gasten todos sus cartuchos de una sola vez aprendan a equilibrar es como cuando te vas a vestir tú no te pones una chaqueta de jean y encima te pones una chaqueta de lentejuela si los hay si los hay pero es el 1% de la población nosotros equilibramos cuando nos vamos a vestir yo no me puedo poner si tengo 3 huequitos 3 arcillos que me lleguen por aquí porque no se va a ver bonito entonces así mismo vamos a ir trabajando el diseño y no se no se mortifiquen las que están comenzando porque de eso se trata que vayamos equilibrando por ejemplo este lo voy a poner un poco más pequeño lo voy a traer para acá piensa que el árbol es el que va a quedar en el medio pero no la figura principal este regalito yo lo voy a poner por aquí este cactus que parece un arbolito de navidad lo voy a colocar por aquí pero lo voy a llevar más atrás panel de selección este 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 no lo voy a utilizar pero no lo voy a borrar tampoco y esta bota vamos a dejarla por aquí parece ya que tiene demasiado vamos a quitar esto voy a quitar esto porque si no no me va a centrar la pantalla exacto ahora vamos con el texto yo para el texto le voy a colocar gracias por venir o no este que tengas vamos a suponer que este es para el colegio los voy a repartir a los a los amiguitos de mis hijos que tengas una linda navidad con amor este voy a colocar blanco lo puedo colocar fucsia pero ustedes me van a decir pero eso como que no se ve sí qué es lo que yo tiendo a hacer yo duplico el contenido como duplico el contenido control c control b de venezuela y al que quedó debajo le voy a crear un contorno me vengo a formato de forma relleno de texto no contorno de texto y voy a elegir el mismo azul que estoy utilizando elijo el color y ahora voy a elegir el grosor vamos a suponer que esto no es suficiente yo quiero más grosor en vez de elegir el de seis puntos le voy a decir más línea y automáticamente se despliega una ventana donde yo aquí donde dice el ancho fíjense que estoy en contorno de texto color y transparencia y ancho yo me voy a ir por el ancho fíjense cómo supero los seis eso en el caso de que ustedes realmente lo quieran este este más grande fíjense que se ve este fucsia no me convence tanto blanco con un contornito no me gusta no creo que te quedas te quedas fucsia yo vuelvo a duplicar y aquí le voy a colocar y a veces me dicen Carla lo probé como cinco veces pero la primera no me salió claro y saben qué qué pasa que me lo dicen muchísimo Carla lo que pasa es que hoy no pude diseñar porque estaba de mal humor tuve un día muy fuerte hoy fue un caos en el trabajo o en la casa los chamos no me dejaron a mí me pasa a mí me pasa yo tengo no voy a decir cuántos años no mentira yo tengo casi 20 años trabajando yo creo que paso a los 20 años pero vamos a decir casi 20 20 años diseñando y les puedo decir que cuando yo estoy estresada brava malumbrada yo no diseño porque es que no salen para diseñar tienes que estar eh de buen ánimo con actitud te quieres comer el mundo para que te pongas creativa muchas me dicen Carla lo que pasa es que yo no soy creativa todas somos creativas todas somos creativas y cuando le ponemos amor salen cosas espectaculares y créanme que yo de primera mano se los puedo garantizar yo tengo alumnos que me han dicho Carla yo no sé hacer nada yo no sirvo para esto y después que han visto mi curso o hemos estado en clase hacen unas cosas que yo le digo de verdad lo hiciste claro y no es que no les crea sino que la actitud que a veces tienen no que esto no me gusta no no tiene como actitud pero cuando le ponen yo digo nada estuvieras en la nasa estuvieras en la nasa solo quedas por esa actitud pero de verdad que hay talento hay talento así que no lo pierda fíjense eh si estoy colocando ok me estoy cerciorando de que estoy colocando minúscula ahora vamos a elegir otra fuente creo que me quedo eh eh con una delia eh eh no de tanto esa es otra de tanto utilizar fuentes no esta no me gusta esta no esta se me gusta de tanto utilizar fuentes te vas familiarizando y ajá vamos a suponer que bueno aquí ah si hay un rojo hay un rojo no pero no es el que yo tengo aquí este es demasiado chillón no me gusta yo agarro mi cuentagotas mi gotero y me voy a este rojo que me gusta porque no es así ese rojo escandaloso pero es súper bonito aquí vamos otra vez al cuentagotas y aquí les voy a bajar un poquito porque siento que los coloqué demasiado grandes y este le voy a bajar el tamaño fíjense lo que estoy haciendo en un principio coloqué el arbolito cactus de un tamaño pero me choca con la letra y visualmente me choca es como que si todos estuviéramos así apretados no entonces por eso les digo obvia ojo les estoy hablando muy coloquialmente para las que no son diseñadoras gráficas o no tengan conocimiento de esto me puedan entender no sé si a veces han visto sobre todo eso se ve en las vallas de la autopista que la valla es enorme y el personaje es así chiquito o la letra chiquita que te cuesta como ¿qué dice ahí? una valla que no tiene sentido una valla tiene que ir muy bien equilibrada en contenido en imágenes en colores fíjense que las letras yo si las monto porque quiero que vayan una pegadita al lado de otra yo aquí les voy a probar un contorno blanco y le voy a aumentar un poquito el grosor me gusta me gusta a la imagen ya le puse negrilla ya tiene negrilla perfecto pero fíjense como ustedes y aquí obviamente en mi imagen pequeña pueden ver este el previo pues yo voy a quitar esta ventanita voy a arrimar un momentico la cámara porque vamos a trabajar ahora de mi lado izquierdo que viene aquí la información nutricional carla que puedo poner lo que ustedes quieran pueden hacer lo mismo yo la voy a hacer ahorita de este tamaño le pueden colocar borde negro o borde fud sea el que ustedes quieran siempre lo dejo ustedes sean libres siempre y cuando esté equilibrado y quede bonito más obviamente aquí voy a poner información por qué no lo coloco de una vez la información nutricional porque no tengo arreglado el interlineado entre una frase y otra no me voy a poner a hacerlo ahorita fíjense yo agarro una línea vamos a subirle el contorno se lo voy a colocar negro o lo pueden colocar si de repente negro le choca lo pueden hacer gris plomo ahí tenemos cualquier cantidad como duplico control c control b y aquí vamos a poner aquí comenzamos santa cien por ciento regalos cien por ciento sorpresas que nos sorprendan esta navidad familia amigos momentos ojo estoy poniendo lo que a mí me gusta es decir ahorita no yo no quiero poner eso les pone lo que quieran y aquí qué es lo que yo hago algo activé aquí y ni me di cuenta entonces aquí regalos y empiezo a organizar ok ahora me como las libras marco melenas y comienzan ustedes a colocar el contenido según lo que a ustedes les gusta o lo que quieran importante que les voy a decir ahorita aprovechando mientras yo arreglo el contenido yo les voy a dejar una tarea es obligatoria no es obligatoria si usted no quiere hacer la tarea no la para mí si es importante porque de eso va a hacer que yo decida seguir este haciendo este tipo de clases pues si yo veo receptividad de parte de ustedes pues genial yo les voy a dar yo les voy a dar yo les voy a dar ya va ya va ya yo no quiero que quede la letra tan grande yo les voy a dar 7 días lo llevo a consenso este para que ustedes hagan esa tarea yo les voy a dejar unos clitar lindos les voy a dejar toda la información para que ustedes puedan crear no me digan carla lo que pasa es que yo no tengo esto no tengo aquello no yo les voy a dejar este momento amigos regalos familia sorpresa santa eh caramelos eh diversión eh alegría felicidad yo estoy poniendo todo lo que yo considero hay quienes se copia se copian o como decimos aquí en mi país se fusila el contenido del dorito que compraron eso es a gusto de quien diseña estos son como quien dice accesorios entonces fíjense que en este caso ya yo tengo el chip va listo y yo considero según mi criterio de diseñadora gráfico que está equilibrado no 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 está recargado tú lo puedes observar lo puedes ver eh hay diseños que tú los ves y tienes como que que enfocar bien como para entenderlos ahí es cuando ya tú sabes que está mal o sea alguien lo ve ya pero es que no entiendo esto que hace aquí y no son diseñadores gráficos ya tú sabes cómo saber que algo está recargado no yo voy a duplicar ya duplique lo que no era voy a seleccionar esto y lo voy a duplicar cuando yo vaya a imprimir tengo que quitarle obviamente estas líneas amarillas y esto nos va a quedar de esta manera que a mi parecer quedó bello me encanta lo amé yo no lo voy a quitar las rayas amarillas porque yo les quiero dejar pues este tutorial para que ustedes lo vean y lo recuerden correcto de todo lo que hablamos el vídeo va a estar disponible por tres días porque de ahora en adelante vamos a seguir con las clases entonces imagínense si yo les empiezo a dejar clases voy a cargar o el ruido ya suficiente con con youtube no entonces pero vamos a suponer que yo tengo otros personajes yo no tengo la ya a mí me gustó así ustedes inclusive vamos a suponer esta me gustó yo voy a mover esto aquí ya va me vengo aquí a formato no sé ahora dónde poner la cámara vamos a darle aquí me vengo aquí a formato le voy a dar a panel de selección y este es el fondo piensa que ya lo seleccioné tenía seleccionado la nieve se supone por lógica que el de abajo es el fondo voy a revisar un momentito el celular pero yo le voy a cambiar el fondo este azul no me gusta mucho vámonos a nuestro panel y yo quiero uno así un color de noche buena fíjense cómo estoy haciendo este no es el tono azul que quiero pero vamos a suponer que yo lo quiero hacer creo que esto me gusta más entonces fíjense cómo estoy haciendo el mismo chip va lo mismo sólo que le estoy cambiando el color de fondo y fíjense que podemos hacer algo genial el siguiente proyecto yo sé que les va a encantar es una cajita para morirse voy a duplicar esto pero ya no quiero trabajar con con esta gente esto no me gusta por eso es que yo les digo tanto que no borren el editable porque fíjense que con el mismo editable yo estoy quitando toda esa gente ahora le voy a decir que pasen los nuevos personajes me voy a traer estos me voy a traer este carrito que está demasiado bello me voy a traer vamos a ver qué arbolito me voy a traer creo que esta esto esto y de arbolito me gusta este yo lo voy a colocar más pequeño me voy a quitar esto de aquí y voy a quitar estas letras yo sé que más de una me va a decir si carla pero tienes los tienes los clip los clip los clip son ahorita se van a burlar de mí es como cuando tienes mucha ropa que puedes jugar yo entiendo que hay muchas chicas que quieren hacerlo pero van a carla de dónde los saco como los busco todo aquel si existen páginas de eso vamos a ir hablando poco a poco fíjense yo aquí tengo tres personajes pero para mí el esencial es santa esto lo voy a poner como que ajá ellos me están acompañando por ejemplo para enseñarles algo las que no este lo voy a hacer vamos a colocarle el contorno de este azul esto no lo voy a colocar lo voy a colocar blanco es bueno que cuando trabajen en capas agrupen es importantísimo porque después tengo que mover uno por uno terrible que hago yo yo lo pongo aquí en lienzo en mi base gris y con el mouse selecciona con el ratón le digo agrupar y ya tengo ya bueno si hago esto lo voy a editar pero ya lo puedo mover tengo que cambiarle ese tono de azul que no es el que elegí para el fondo este carrito que tenemos que hacerlo en cartulina yo no me voy a quedar tranquila hasta que lo haga en cartulina porque no está demasiado chulo moví la ah no fue que la moví no llegaba yo voy a colocar el árbol aquí como enterradito en la nieve voy a colocar otro aquí y aquí nos pasa lo mismo me puedo traer a santa y al copo lo selecciono le doy control x control v me voy a traer esto ya es una una palabra predeterminada no es ninguna fuente ni nada por el estilo pero no me gusta mucho porque como es precisamente es una una imagen ya predeterminada que no puedo cambiar pues obviamente con la nieve no se ve pero ahorita nos vamos a jugar una a ver si yo estas barras fucsias ya no son fucsias las tenemos que cambiar yo me vengo aquí al relleno de gotas al cuenta gotas y voy a elegir el rojo esto puede ir a mi me gusta a veces romper como quien dice el patrón tapar la información nutricional hay otra gente que dice que no ya vengo a mi panel de selección fíjense que es la cincuenta y la doce entonces la doce vamos a bajarla la puse detrás para no llevarle la contraria y esta igual un botoncito pero falta lo más importante ese carrito viene vacío no viene vacío ese carrito viene full de juguetes saben que compre el gnomo las que me siguen por instagram compre el gnomo y me ha ido buenisimo con ese gnomo yo sé que muchas me han preguntado carly cuando la navidad se acabe bueno no sé el gnomo vendrá a visitarnos cuando yo le digo gnomo pero realmente es el elfo ustedes me entienden este pero no ha funcionado y no es que mis hijos sean malos estudiantes no de verdad que ellos son aplicaditos pero a veces ay mamá tengo flojera ay mamá no quiero ay mamá que fastidio mamá la tarea y eso los ha animado no tengo que hacer la tarea a ver si no gnomo no me va el elfo no me va a traer regalos o sea santa pues pero no va a mandar está mandando el al elfo a espiarnos y no va a traer regalos ha funcionado fíjense como voy moviendo moviendo los regalitos ajá esta imagen vamos a ver aquí yo quería que inicio a veces yo hago patrones vamos a agrandar un poquito más quizás quizás no tan pegado y le digo agrupar vuelvo a hacer otro patrón y voy creando patrones solamente voy repitiendo el patrón solamente donde lo puedo ver vamos a ver les digo cuánta gota yo no lo voy a poner degradado fíjense lo que hice creé el patrón, los agrupe marqué cualquier cosa que los iba a poner degradado pero cuando me hice el relleno yo le digo que es sólido, entonces él me dice que puedo cambiar el color y que les puedo colocar transparencia porque estas son formas que yo estoy creando, entonces vamos a suponer aquí voy armando claro, de repente un fastidio ir colocando e ir cambiando de posición pero bueno, ya es cuestión de cada uno de lo que quiera hacer que es lo que hago yo en estos casos yo coloco y voy agrupando obviamente este ¿cuál es este? no lo ubico y fíjense como la parte no sé qué, yo lo voy adaptando si lo tengo que repetir lo repito que se sale el patrón no importa eso no se va a imprimir yo no voy a imprimir fuera del patrón yo voy a imprimir dentro del patrón ¿lo podemos hacer más organizado? sí, por supuesto este por ejemplo yo me vengo aquí a formato panel de selección del grupo 448 o tan sencillo como que me traigo esto y esto ese patrón nosotros lo podemos hacer el patrón de los punticos yo lo hice aquí desordenado pero nosotros pudiéramos hacer lo siguiente para que no digan que no les enseño bien yo hago esto creo ok vamos a suponer que elegí este y yo me traigo este patrón claro aquí está agrupado entonces en esta hoja yo hago todo mi patrón uno por uno eso nos va a tomar tiempo para trabajar más organizado agrupo todo sin el fondo el fondo lo estoy poniendo porque obviamente si dejo el fondo blanco como veo los punticos ¿no? entonces hago todo el patrón luego quito mi fondo azul y agrupo todos mis punticos blancos y luego me los llevo de fondo pero fíjense vamos a verlo aquí en pantalla completa fíjense que se ve súper lindo súper bonito bueno a lo mejor habrá algún detallito que se me fue ajá ya yo sabía que se me ve un detalle el reno quedó debajo de los puntos ya lo traigo y el azul de este borde no es el azul del fondo ¿no? esos son detallitos mientras estaba probando pero fíjense que con el mismo editable con el mismo patrón una vez que usted hace su primer patrón puedes hacer la cantidad de chitva que quieras como quieras como te guste y quedan súper 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 lindos a mí me fascina este los los estos son para colegio ahorita que tengo que hacer este varios tanto para niñas como para niños y voy a hacer uno especial pero ese no les voy a decir porque esa es la segunda clase y este que bueno como ven ya me lo abrieron para un video que hice y fíjense que es súper fácil y queda súper lindo importante Carla ¿en qué papel imprimes los chitva? este eso es algo que me da mucha risa porque realmente es en el papel que tú quieras yo lo hago en papel fotográfico porque se ve súper brillante es un papel resistente este es de 180 gramos 180 gramos yo no lo utilizo tan delgadito sobre todo cuando son niños pero realmente yo tengo mamás que me han dicho Carla me puedes vender el diseño yo los puedo imprimir sobre todo cuando me contactan de otro país y lo puedes imprimir hasta en hoja realmente lo puedes imprimir en hoja claro no le vas a poner algo tan pesado y repartirlo porque si ustedes se ponen a ver el chitva en lo que te lo entregan que es lo que va a hacer un chavo romperlo habrán niños que ay que lindo dice esto y lo habrán con cuidado pero por ejemplo mi varón no va a ser eso mi varón va a ser vamos a comernos todos esos caramelos entonces realmente lo puedes imprimir en cartulina papel glacé papel fotográfico es este no sé que yo creo que dije papel glacé no este es papel fotográfico en cartulina hoja lo que tengas lo que quieras inclusive las puedes hacer con cartulinas de colores unicolor pintarlas hay tantas maneras de crear de hacer y no necesariamente no necesariamente tienes que tener una máquina de corte para hacerlo fácil y rápido yo les voy a dejar los chitva que ya hemos hecho no les voy a dejar el editable ¿por qué? ¿por qué? porque yo quiero que ustedes hagan la tarea para mí es importante la próxima clase yo sé que les va a gustar porque vamos a seguir en esta onda de crear cosita fácil y rápido y que puedes hacer en tu casa puedes generar este billete del bueno además de que esto los compran en físico en digital entonces bueno la idea es que ustedes también puedan y ahorita les quiero hablar de membresía aprovechando el video membresía una de las cosas que tanto me había pedido mi comunidad de YouTube era que tuviéramos una plataforma donde pudiéramos crecer y digo crecer porque yo aprendo también de ustedes no se crean aquí hay muchas chicas que no saben nada pero cuando les enseñas las herramientas tienen unas ideas son tan creativas y originales la membresía va a ser por un año va a tener el costo de un año es decir tú no vas a pagar mensual tú vas a hacer un solo pago el primer día que te suscribas ¿no? el costo es de 8 dólares por ese año que si tú lo divides en 12 meses realmente no te llega ni a un dólar este obviamente estoy cobrando porque yo tengo una plataforma y esto lo explico siendo muy sincera pues pero que era lo que tanto me había pedido la comunidad que tuviéramos una plataforma donde pudiéramos crecer muchas me escriben Carla tengo una emergencia necesito un cake topper ¿cómo lo hago? y muchas veces pues obviamente yo estoy trabajando estoy con los chamos estoy en las actividades y a mí me cuesta decirle que no a alguien porque yo también comencé desde cero yo comencé sin recursos sin las máquinas de corte todo era a manitos a manopla y aún cuando ya yo tenía ya yo trabajaba diseño gráfico porque también soy comunicadora social este a mí me costó me costó el recorte me costó emprenderme me costó y una de las cosas que yo sé que por eso este por lo general soy criticada es que a mí no me molesta ayudar a los demás si yo pudiera darles más les daría entonces Membracía vamos a tener áreas donde ustedes van a poder descargar ¿qué van a poder descargar? van a poder descargar fuentes van a poder descargar KTOPER son editables por supuesto ahorita todos los KTOPER están editables en PowerPoint nosotros vamos digo vamos porque no lo he hecho todavía voy a habilitar un chat que va a ser única y exclusivamente por WhatsApp para la membresía de manera que vayamos creando una comunidad hay personajes por ejemplo que todavía no vamos a hablar de algún personaje que no esté allí de repente no tengo nada de chat no se ha cargado nada pero la idea es ir creando ir llenando y que ustedes tengan un cumpleaños tengo algo tengan algo tengan un sitio donde llegar y poder descargar poder utilizar allí van a poder encontrar cajitas tenemos un área de descargables donde me gusta la cajita me gusta la temática es de navidad es la que necesito para llevar al colegio a las exposiciones descargo imprimo armo listo y tenemos otras cajitas donde tú vas a poder editar tenemos cajitas donde las vas a poder trabajar en estudio no nada más quiero la caja no quiero el diseño pero la quiero personalizar a mi gusto también lo van a poder hacer la idea es que ustedes puedan crecer y tener muchos recursos a disposición me quedo corta por lo general estoy hablando de la chitva del cake topper pero tenemos todo inclusive acabamos de crear un área que se llama escolar a mi me escribe muchísima gente Carla como hago un árbol genealógico como le digo a una persona que tiene que entregar un trabajo mañana pasado y que no no tiene el recurso no sabe cómo descargarlo no sabe cómo hacer algo en powerpoint y por qué negarle la oportunidad de aprender sobre todo que estos últimos tres años yo he visto tanta gente creciendo y eso de verdad a mi particularmente me alegra entonces es un área donde vas a poder tener muchísimos recursos no uno muchos recursos a tu disposición vas a tener acceso a los cursos que tenemos disponibles en academia vamos a tener clases en vivo hay cursos que ya están listos como por ejemplo invitación digital tenemos el curso de piñatas que estoy terminándole ajustándoles algo que obviamente en lo que esté listo pues van a poder entrar y hacerlo nuestros cursos todos tienen tareas tienen videos pregrabados ¿por qué? porque la idea es que tú lo veas a tu ritmo a mí no me gusta aprender apurada sobre todo con el estilo de vida que tengo yo que apúrate el reloj me salió uno tengo que buscar al otro entonces a veces es complicado y la idea es que ustedes estudien y trabajen a su ritmo y con las clases en vivo yo voy a comenzar con dos mensual espero que se vaya incrementando y que podamos ir trabajando pero que sean ustedes mismos los que elijan la temática de lo que vamos a trabajar en este caso yo comencé con los cheat bath porque ha sido algo que me han pedido muchísimo ahorita en diciembre sobre todo que las mamás siempre quieren regalarle a los amiguitos un detallito y pues obviamente no es lo mismo comprar no sé 15 termos que de repente compras una plantilla la editas la imprimes compras bastantes candies cosas que a ellos les encantan y pues rellenas de una manera fácil y rápida aquí les voy a mostrar algunas de las cosas con las que hemos ido trabajando que próximamente verán en las redes y esa es la idea que ustedes necesiten algo y tengan donde buscarlo donde descargarlo donde editarlo y poder aprender poder aprender juntos espero que les haya gustado este tutorial voy a colgar el video voy a arreglar estos detallitos para mandárselo voy a colgar el video recuerden que son tres días no lo voy a dejar ni un día más ni un día menos tienen siete días para hacer la tarea les voy a colgar el video y salgo a buscar a mis hijos y en lo que regrese les voy a guindar les voy a colgar en mi página yo les voy a dejar toda la información por el canal de difusión les voy a dejar tres click art tres pack o dos vamos a ver que defino porque tengo muchas cosas lindas aquí para que ustedes creen no pueden trabajar con algo que yo no les haya dejado porque bueno esta es una tarea que vamos a aprender poco a poco les mando un super beso mil gracias por el apoyo agradecida por los que se conectaron por los que siempre me escriben les mando un super beso y bueno vamos a triunfar porque eso es lo que estamos haciendo vale un besote chao mis creativas gracias 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 Gracias.